El señor Mateo Vallas, en su primera actividad deportiva. Como síndico, como alcalde municipal de este municipio de Gaspar Herrades, también está la vicealcandesa Carmen Gó, licenciada Carmen Gó. También está otra mujer, la presidenta de la sala titular, Marta Cabrera. La vicepresidenta de la sala titular, Carmen Gó, Marta Cabrera. Está conocido también el presidente del partido de la liberación dominicana y regidor, el señor, licenciado Wilton Gó. Otra dama que ganaba la sala titular, Yolanda Rodríguez, regidora. El partido revolucionario social cristiano, regidor por el partido revolucionario dominicano, un hombre tranquilado, el señor Luis Canela. Otro maravilloso líder del partido revolucionario dominicano, el licenciado Bélix de Puerto. Miembros representantes de la UNC, el señor Leonardo Diabrero. Está con nosotros la directora del distrito de la sala 0607, la licenciada Grecia Marete. También con nosotros está el licenciado Agustín Mouros. Asesor deportivo de la liga, debéis votar mi amado, Claudio Fletcher. También nos visita representando a la ya diputada, Eucalida Almonte, su hermana Claria Almonte. También está con nosotros el señor Jesús Ruiz, de las delegaciones que nos visitan de Codetia. Ahí está Jesús, su pueblo muy querido. Y también está con nosotros Cristóbal Miraya, cariñosamente pintivo, en lo que es nuestra mesa de oro. Vamos pues de inmediato para rendir este evento y avanzar. Está con nosotros también, se nos quedaba, todos los representantes del deporte. Primero, está el encargado de deporte en el municipio de Gaspar, Martínez, Rafael González Lito. Y también el presidente de la liga de software, Luciano Polano Chagat. Bien. Gracias pues. De nuevo, vamos a empezar con esto. Bueno, ya presentada la mesa de oro, vamos a continuar nuestra actividad y vamos a dar los micrófonos a la persona que se ha encargado de que este evento vaya en función en el aspecto deportivo. Las palabras de bienvenida están a cargo del atleta Elvis Alba.